Siempre pensando si algún día vas a estar conmigo Yo te lo juro que me muero reina por tener tu amor Aunque la vida nunca ha sido bien correspondido Seré tu amante, yo tu prisionero por siempre mi amor Te llevaré hasta la luna, hasta el infinito Seré tu amante, yo tu prisionero por siempre mi amor Te haré olvidar los malos ratos que tú has vivido Seré tu príncipe, te amaré hasta el final Seré tu esclavo, seré tu dueño Solo con verte me desespero Quiero tus labios acariciarlos Quiero morderlos hasta arrancarlos Que me enamores día tras día Yo ser tu dueño Y tú seas mía Y contigo hasta la luna Mi amor Seré tu abrigo, tu prisionero Yo compensarte, por ti me muero Quiero entregarme con todo el alma Nunca soltarte, enamorarla Yo ser tu dueño, tu fantasía Yo ser tu dueño Y tú seas mía Yo ser tu desespero Yo ser tu dueño, tu fantasía Gracias por ver el video.